A las 7 y media de la mañana aproximadamente recibimos el aviso de un vuelco de un trailer que circulaba por la M50 a la altura de la unión con las 6, que circulaba por la vía central y ha sufrido un vuelco sobre su lateral izquierdo que ha provocado que saliera de despedido de la vía central, atravesara rompiendo todo lo que son los pretiles hasta la vía de servicio y quedara a escasos centímetros de un talud de 6 metros de caída libre hacia el vacío. El camión transportaba cajas de leche y el conductor resulta atrapado gravemente con un atrapamiento mecánico en las piernas y obliga a una intervención complicada, laboriosa y muy larga de bomberos de la Comunidad de Madrid que han actuado con dos parques y en el que finalmente hemos conseguido liberarlo. Además hemos tenido que gestionar y taponar un derrame los dos de poquitos de gasoil y en principio ha sido para mi espacio.